El punto crítico presenta el roast esotérico con Padme Evidente y Marco Chacón Un nuevo concepto donde rostizaremos mitos y mentiras del mundo esotérico El roast esotérico despertando tus sentidos ¿Qué tal amigos del roast esotérico? Una vez más gracias por acompañarnos este viernes Esta nochecita calurosa pero que hemos tenido unos días de lluvia muchachos Pero no se preocupen porque aquí seguimos trayéndole la mejor información a los mejores invitados Y antes de comenzar quiero decirles que a nombre de mi queridísima Padme Evidente Estamos aquí en el mejor programa, en el mejor canal www.el.critico.com Yo soy Abraja Mojica y les doy la bienvenida a como ya saben este es su programa El Rojo Esotérico Y el día de hoy van a decir otra vez con su armadura, sí muchachos, otra vez con mi armadura Porque quiero darle gracias a mi queridísima Fabi Art por todo el talento que empeñó en estos símbolos mágicos Que tenemos para hacer estas investigaciones y que ahora las plasmó en una armadura Que me van a ayudar para tener esa protección de todas esas energías que hemos pues tenido Que ya ustedes también han visto en el programa de TercerMilenio.tv ahí con nuestro queridísimo Jaime Maussan La hoguera tampoco se lo pierdan, recuerden todos los lunes en punto de las 4 de la tarde vamos totalmente en vivo Ahí por TercerMilenio.tv con repeticiones los martes a las 11 de la noche Van a haber unas investigaciones especiales y claro que sí, ahí pues también verán esta armadura Que va a tener esta simbología y que me va a ayudar tanto a la investigación como a protegernos a Padme A mí y a todos los que vamos ahí a hacer este gran trabajo para todos ustedes chicos Y el día de hoy también la traigo porque nos visitan unas hermosuras de mujeres Pero aparte de hermosas tienen un gran talento Se han enfocado en el deporte de alto rendimiento, un deporte de contacto Ellas son Queens on Fire, bienvenidas De este lado tengo a mi queridísima coach, ella es Perla, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes Muchísimas gracias y buenas tardes, que ojotes, eh Y de este lado tenemos a nuestra queridísima Ala ¿Defensiva? Sí ¿Ofensiva? No, defensiva Ala defensiva, mi queridísima Ceci ¿Cómo están? Un aplauso por favor Ustedes se lo merecen, unas chicas realmente talentosas Y que ahora están aquí compartiéndonos su experiencia en el mejor programa en el Punto Crítico Cuéntenos cómo les ha ido, cuándo inicia la temporada, ya tienen partidos, nos traen regalitos Yo quiero saber todo de su equipo, cuéntenme por favor Pues ya empezó la temporada, ahorita es nuestro tercer partido Este, obviamente vamos ahorita bien, estamos trabajando muy bien Ha valido la pena todo el entrenamiento que hemos tenido tras bambalinas Este, toda la preparación, la nutrición Este, somos seis entrenadores, cinco entrenadores, perdón Este, en mi caso soy este preparador físico de ellas Este, les llevo la nutrición, el fortalecimiento, flexibilidad, elasticidad, fuerza Pero tenemos este, a nuestro coach, este, Jet Coach, que es el principal Los demás también tienen otras funciones, este, no porque no sean menos importantes Somos un equipo Y precisamente toda esa preparación es para que ellas, este, den óptimos resultados en sus, este, partidos Y hasta ahorita han respondido al 100 ¿Cómo van en la temporada? Pues ahorita... ¿Cuántos partidos llevan? Llevamos tres, ¿verdad? ¿Y de eso cuántos han ganado? Todos ¡Ay! Hemos dado palizas Hemos dado palizas ¿De cuánto han sido? Pues como de, yo creo que unos 15, 20 puntos Ok Ahora yo tengo una duda En el fútbol americano Ustedes son con las mismas yardas que el profesional Son menos yardas ¿Cómo se maneja? Son menos yardas Son 75 yardas Y son 10 de anotación de cada lado Ok ¿Y es igual de contacto? Sí Por ahí veo que traes un moretón ¿Quién te lo hizo? Dime la verdad ¿Fue el juego o fue el galán? No, fue entrenamiento Ah, ok O sea, para que vean ahorita les voy a enseñar ese hematoma que traes bastante grande Y bueno, es parte de la consecuencia que lleva poder disfrutar lo que haces, ¿no? Sí Porque realmente es principal lo que hay que hacer en ese deporte es divertirse, es disfrutarlo Eso es lo más importante y que también saneamos nuestra mente, ¿no? Que no nada más nos quedamos con que es un deporte de alto rendimiento, que es físico Pues sí, pero también nos ayuda a mentalizarnos de una manera positiva Siempre ya saben que el ejercicio oxigena el cuerpo, oxigena la mente Y eso nos hace ver y pensar de una manera más clara y efectiva, ¿no? Siempre por positivos y aventando pues toda esa buena vibra que necesita el mundo Coach, cuénteme por favor, ¿cuánto tiempo lleva este equipo? Este equipo se conformó ya desde este año Empezamos a partir de enero Algunas ya habían estado en otros equipos Ok Pero bien, bien conformado ahorita hemos empezado a trabajar desde enero Este, nos hemos conformado como coach Hemos empezado de cero O sea, desde que las chicas han comprado todo, todo su equipo Este, todos sus uniformes No tenemos patrocinios Nos hemos conformado Pongan atención porque eso es importante En esto fue y ha sido de mucho esfuerzo De mucho ahínco De mucha paciencia Mucha, mucha paciencia Porque han cambiado sus cuerpos enormemente Porque aquí nos piden centímetros, tallas Porque obviamente también es un espectáculo O sea, aquí se conforman muchas cosas, ¿no? El bolitismo, el espectáculo, la concentración Entonces nosotras pues vivimos también de la imagen, ¿no? O sea, jugamos pero también la imagen es importante, ¿no? Como nos proyectamos ante la gente, ¿no? Pero sí el trabajo tras bambalinas ha sido muy largo ¿Cuáles son las medidas necesarias? Los requerimientos que una chica que está viendo tal vez el programa Diga, bueno, me llama la atención Quiero saber qué hacer para poder entrar a este equipo de fútbol Pues en este, en este momento lo que más les piden es la cintura Que son, ¿cuántos centímetros? 80 centímetros, es el máximo 80 centímetros máximo de cintura ¿Y el mínimo? El mínimo no O sea, no hay mínimo Pero máximo no pueden exceder los 80 centímetros No Así es No, tienen que llegar con la cintura muy abreviada En el caso de ellas, por ejemplo, traen trabajo de barras Traen trabajo de fuerza, de elasticidad, de velocidad Traen trabajo de atletismo O sea, en, porque se les ha dado eso en acondicionamiento No aparte de su táctica, su técnica Pero al principio de enero empezamos con ese trabajo ¿Es el único requerimiento físico? Sí Aparte, bueno, de tener condición porque yo creo que eso es básico No van a aceptar tal vez a alguien que no haya entrenado toda su vida Porque pues prácticamente no va a dar el ancho Y se podría, pero no jugaría tal vez en una temporada en lo que se acondiciona Y llegue el momento en el que pueda debutar Así es Entonces es el único requerimiento Que su cintura no mida más de 80 Y excelente ¿Alguna estatura? No No, la estatura no es importante porque precisamente hay muchos puestos Donde ellas pueden jugar y desarrollarse En donde son hábiles Porque aquí lo que ven es la habilidad para los juegos Pero obviamente se hace un macrociclo de entreno Desde antes de que empiece su temporada Para que lleguen preparadas Porque no es fácil, déjame te digo Se dan con todo Así es Sí, ya vimos A ver otras veces nos van a enseñar Ojos de qué color los quieren No es cierto Chicos, a ver Vamos ahora de este lado de mi querida Ceci ¿Cuántos años tienes? La verdad, ¿eh? 26 26 ¿Y a qué edad tú dijiste Yo quiero entrar a jugar fútbol americano? Quiero que me golpeen por gusto Pues siempre he practicado deportes de contacto Y siempre quise jugar fútbol americano Pero no encontraba un equipo que se adecuara en los horarios Para que yo pudiera ir Por lo de la escuela, el trabajo Hasta que una de mis compañeras en la escuela Me dijo que estaba este equipo Que tenía entrenamientos en sábado y domingo Y se acoplaban a mi estilo de vida Y luego dije, pues ya de aquí soy Y voy a ir ¿Tú elegiste tu posición? O ya entrando al equipo Y viendo tus cualidades ¿Fue que te dijeron? ¿Sabes qué? Tú vas a ser nuestra ala defensiva Yo iba abierta a cualquier posición Ok Este... El coach nos hizo varias pruebas En donde él determinaba Por ejemplo, si hay unas más rápidas Pues las mandaba de receptoras O de corredoras En mi caso yo empecé como receptora E hicimos más pruebas Y un día estábamos entrenando con otras chicas Y me tocó estar de ala defensiva Y me dijo el coach No, pues también Pues si la haces Y si te gusta Pues adelante Y le digo Adelante Yo en la posición que me voy a ayudar ¿Y te gustó más? ¿O fue nada más porque eres comodín Dentro de dos posiciones? Pues no tanto como un comodín Porque te exige más trabajo Por ejemplo, si en mi caso me llega a mandar el coach de corredora Pues es darle con todo Y luego regresar a defender la línea Entonces sí, sí es muy pesado Pero las dos son muy buenas posiciones Me gustan bastante las dos ¿Y cómo fue ese trancasote que traes en el brazo? Pues en práctica Con mis mismas compañeras Cuando vemos ese contacto Ahí es cuando se da Muy bien Bueno, y qué importante es esto de fomentar el deporte Más ustedes ahorita que van iniciando Pues con este equipo que es nuevo relativamente Que están luchando Porque cada vez se una más personas a hacer deporte Y a sanear la mente Qué importante les digo Porque fíjense que ahorita en las redes sociales Está sonando ahora un nuevo reto Que la gente se dañe el cerebro con este tipo de cosas Que es el de la ballena azul No sé si han escuchado hablar ahorita ya Que se está sonando muchísimo Bueno, si lo has escuchado un poco Bueno, qué importante es meterle a la gente Que existen otro tipo de situaciones Con la que nos podemos distraer Con la que podemos alimentar el arma Y no haciendo retos que encontramos Por medio de las redes sociales En este caso Facebook Es un reto de 50 cosas que te ponen a hacer Que lastiman tu integridad Que tú te cortas Que te mutilas Y todo lo tienes que ir enseñando Para pasar cada una de las pruebas Y se lo estoy explicando No es para que los intrigue Que para que vayan Se metan a la página O consigan quien les mande el mensaje Para iniciar esos retos Y lo hagan Es para que se procuren Para que cuiden Qué es lo que vamos a ver En las redes sociales Porque es importante Que no nos dejemos manipular Por ese tipo de personas Que nada más están haciendo algo Para lastimar a la sociedad Desafortunadamente aquí en México Lo acabo de leer Tenemos entre un 15 y un 20% De personas de menores de edad Que se sienten deprimidos Que se sienten con ese déficit Déficit, perdón, de atención Y que nosotros mismos Podemos sanearlos Nada más necesitamos Ver qué situación tenemos en la casa Hay que pasar momentos de calidad Con nuestros hijos Sí, por qué no revisar Las redes sociales De cada uno de ellos Porque no sabemos Con quién platican Porque no sabemos Si realmente se van a exponer Este tipo de situaciones Con las que la finalidad del juego Y tener el mejor premio Y ser el número uno Es quitarse la vida Entonces, qué pena de verdad Y qué orgullo con ustedes De que están haciendo Este tipo de acciones Invitando a la gente Haciendo un tour de medios Tal vez para que todos Conozcan aparte a su equipo Y hacerles la invitación Yo quiero que realmente Usted como coach Diga que quiere invitarlos Porque es aparte Un deporte increíble Por supuesto La invitación está abierta A todas las chicas Que se quieran integrar con nosotros Que quieran entrenar Este No es fácil Pero no es imposible Son retos personales De mucha concentración De mucho hínco De mucha paciencia Así es Como tú bien dijiste Son formativos El deporte es formativo Este Es educacional Entonces Este Les hacemos Este Totalmente abierta La invitación A todas las chicas Que quieran integrarse Con nosotros En la siguiente temporada Ok Estamos abiertas Y ahí estamos viendo Unas imágenes Miren De todo el equipo Que conforman A las queens Hermosas Todas por cierto Miren Es como ustedes dicen Tienen que tener Algunas medidas específicas Porque aparte de ser Un deporte de contacto Es un deporte de atracción Aquí nos están demostrando Que realmente Lo hermoso Lo físico No está peleado Con un deporte extremo Que prácticamente Se hacía decir Que es para puros hombres Mentira Aquí la feminidad También resalta Y es algo impresionante Que bueno Sé que tienen Muchos fans varones Sí Bendito sea Dios Ahí mira Por ejemplo Ese juego Es uno de los que acaban De tener O ya Sí es el del fin de semana Ajá Fue el fin de semana Ok Ustedes ahí ganaron ¿Dónde están jugando? Estamos jugando En ¿Dónde fue? En ¿Campo qué hija? En el campo De Raiders De Raiders ¿En Tlánepantia? En Tlánepantia Ok O sea entonces Sus campos igual Están dentro De alguna institución Muy bien establecida Para que también La gente no No desconfíe Sí Está de la liga Y este Es totalmente familiar Totalmente familiar Este no se presta Otra cosa más Que lo que es el deporte Ok ¿Y los entrenamientos ¿Cuándo son? Ah Tenemos dos Este por ejemplo Ahorita que estamos En temporada Fueron Tres Fue el domingo Hoy Y mañana Ok Este Son de tres A cuatro entrenamientos Porque obviamente Estamos en temporada Y el próximo Juego que tenemos Es el domingo Entonces ahorita Ya no se ve Tanto acondicionamiento físico Que es importante Pero como ya están En su etapa principal Este Ahorita se ve más Técnica y táctica Ok Y en la imagen Que vimos hace rato Donde están todas formadas ¿Eso es todo el equipo O nada más Es por el cuadro principal O ya? ¿Cuántas son ahorita? ¿Cuántas son Este? Somos Trece o catorce Trece o catorce Ya es todo el equipo Conformado Sí Pero obviamente Ustedes están Reclutando todavía Más personas Que quieran entrar Porque de ahí Porque de ahí obviamente Si dicen Ay bueno Es que si ya son Trece o catorce ¿De qué chiste tiene De que yo me inscriba Si ya no voy a alcanzar A jugar nunca? No O sea Pero se abre otro equipo Por medio como Se puede decir La segunda De las queens O bueno Con otro nombre El chiste es que ya están Dentro de la liga Van a estar con un equipo Establecido Que realmente Les va a brindar Profesional Todos los servicios Que ustedes necesitan Para practicar este deporte Con la más alta calidad ¿No es? Claro Sí De hecho se les está Haciendo la invitación Porque como tú dices Se puede hacer este Otro equipo más Y o para la próxima temporada Acabar de conformarnos Mucho más ¿No? Porque la preparación Te digo Es básica Ahorita no se pueden Integrar a los partidos Porque obviamente Ya estamos en temporada Ya están en su Su etapa Este Culminante Y entonces Este Pero claro Por supuesto Este pueden ir a entrenar A conocernos Este A iniciar Porque siempre El chiste es Dar el primer paso E iniciar Para poder Pues ser Una más De las integrantes De las Por cierto Buen hombre Cuéntame Ceci ¿Qué te inspiró? Ya sé que desde niña Lo has hecho ¿Por qué preferiste Tal vez Irte a un deporte De alto rendimiento Y de contacto Y no más Tal vez como un voleibol Como una natación ¿Por qué es que Fijiste esto? Porque Ya había estado En todos los deportes anteriores ¿En serio? ¿Te has pasado por todos Y dijiste Nada de aquí no soy Necesito algo Con más adrenalina Necesito algo Que me rete Ya pasé por todo Necesito algo más Algo más arriba De todo lo que he hecho Ajá Y fue como llegaste aquí Entonces llevas poquito jugando Llevo un año jugando Un año Qué bien Con ellas O ya estabas Con ellas Y ahí te quedas Bien puesta la camiseta Exacto Eso es la lealtad También que tienes que aprender A tener hacia las personas Que están en tu equipo Y pues no nada más En un equipo americano En todos lados Con tu familia Con tu equipo laboral Es importante ¿Cómo te ha ayudado ¿Cómo te ha ayudado Cés? Bastante Ser parte de un equipo Siempre implica Que te conozcas A ti mismo Y conozcas A todas las personas Que están en tu equipo Sus pros Sus contras Limar Tal vez algunas diferencias Que se llegan a tener Seguir adelante Apoyándote Apoyándote con los coach Entre nosotras mismas Nos echamos porras Y vemos que no, no puede Vamos adelante Y seguimos Y para arriba Eso es lo importante ¿No? El apoyo que se dan Entre ustedes Y bueno chicos Antes de irnos A un corte comercial Yo quiero presumirles Miren el detalle Que las queens Le trajeron A nuestra queridísima Padme Evidente Está hermoso Yo sé que le va a encantar Y se lo va a poner Inmediatamente Para presumirlo En las redes sociales Ella es fan De todo esto Miren ya la estaba Teniendo más abajo ¿Qué tal? Está increíble el logotipo ¿Qué? ¿Son unas alas? Sí Son unas alas Excelente Miren nada más Qué hermoso chicos Y pues bueno Ha llegado el momento De irnos a nuestro primer Corte comercial Regresamos Tenemos sorpresas Tienen juego este domingo ¿Verdad chicas? Sí tenemos juego Y tenemos regalos Para que puedan acudir A ver a la Queens Ahí para que sean Una parte de su porra Y para que claro Que sí las apoyen En esta victoria Que van a tener otra vez Chicos regresamos Más adelante Les decimos la dinámica Y nos van a invitar A verlas jugar este domingo Así es que no se despeguen De el punto crítico Punto com Regresamos Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Continuamos en El roast esotérico Con Padme Vidente Y Marco Chacón Chicos gracias por seguir con nosotros En esta noche calurosa de viernes Yo soy Abraham Mujica Y estoy en el mejor programa El roast esotérico Aquí por triple W punto El punto crítico Punto com Y oigan Les quiero comentar algo muy importante Nosotros estamos apoyando también A una causa animalista Estamos ayudando a los gatitos Y gracias por todos los que nos han dado Este Esta gran muestra de apoyo De De solidaridad Para poder ayudar a estas fundaciones En especial a Mapau Que están haciendo una labor Como no quieren Como no saben más bien Y que es altruista A pesar de todo Y por eso necesitan también de nosotros Que apoyemos Y nuestro invitado del día de hoy Ya colaboró Y más adelante Ahorita ya déjenme terminar Unas cuantas menciones Y ya les digo quién es Porque nos va a hablar de un tema Sumamente importante Él es un sacerdote Dragoneaco Lo dije bien mi querido Lalo Draconiano Lo dije mal Pero ya por eso me corrigió Y chicos Antes de pasar de lleno con él Quiero decirles que Sindashi Es una marca 100% mexicana Que está hecha a pura tela Y que aparte está pintada a mano Entonces son piezas únicas A donde ustedes vayan Siempre van a marcar la diferencia Encuéntrenlos en Facebook Ya mira qué me está pasando Yo creo que necesito algo de energía Aquí positiva Que tú me vas a ayudar mucho con esto Su Facebook es Sindashi CDMX No lo duden más Entren y marquen la diferencia Y ahora sí Voy a entrar de lleno contigo Porque creo que estas energías negativas Ya se me andan pegando demasiado ¿Cómo estás mi querido Lalo? Muy bien Muchas gracias Muy contento de estar aquí Qué bueno Me da mucho gusto El honor es todo nuestro Y yo estoy más feliz De que estés aquí en el programa Porque acuérdense Que en este programa No tenemos a los buenos Tenemos a los mejores Así es que Cuéntanos un poquito ¿Cómo es esto De ser un sacerdote draconiano? Bueno Yo empecé Con una inquietud De estudiar dragones Ok Siempre me llamaron la atención Y estudié En el Círculo Wicca de México Estudié Unas Bases muy pequeñas En cuanto a dragones Pero realmente El que me formó Fue un maestro expert Él sí era experto en dragones Él sí sabía De clanes Sabía cómo manejar la magia La sanación Porque en otras En otras escuelas Te dicen No Hay que el dragón Hay que Hincarse Y reverenciarse Y todo Y Mi maestro tenía la idea De que eran tres Virtus Ok El primer día Él decía El dragón es maestro Sabiduría Sí Tú eres un maestro Y yo le pregunté Bueno ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es que tú Le puedes enseñar A un dragón? Si ya lo sabe Y él me decía Sí Le puedes enseñar Tu mundo Porque si No le enseñas Tu mundo Y no lo comprende ¿Cómo te va a ayudar? Claro Entonces Estamos hablando De que los dragones Son meramente energía Bueno Existieron Existieron Y por lo mismo Son energía ahora ¿No? Porque recuerda Que la energía No se destruye Ajá Solo se transforma Así es Lo que pasó Es que los dragones Se fueron a otro plano Ok Muchos de estos dragones Se fueron a dormir Están en las montañas Están en las cuevas En los lagos De verdad Si hay dragones Que todavía Están en nuestro planeta Y que se hacen presentes Físicamente Y se hacen Ajá Y se duermen Están dormidos Wow Cuando los despiertas Se siente la energía Bien fuerte ¿Ha habido casos Documentados De algún dragón Que haya aparecido? Sí Hay un Este Hay una cueva Muy especial En Cheddar Ok Donde se dice Que hay En una fosa Muy grande Y muy profunda Donde se ve Una sombra Ajá De un dragón Dormido Ok O sea Si Si hay Si hay personas Que los han Visto ¿No? Yo los veo ¿Sí? Con energía Al final de cuentas Así es Pero se siente La La fuerza Ese Ese poder ¿No? Al momento De sentir Esa energía Me imagino Que ha de ser Algo Muy fuerte Pero a la vez Ha de ser Como muy calurosa ¿Hay dragones malos Y hay dragones buenos O todos los dragones Son buenos? Todos los dragones Son buenos Aún los dragones Del caos Son Que Claro Porque van a manejar La dualidad De cada persona Recuerda que nosotros Por eso también Estamos marcados Por el yin yang ¿No? Por eso viene Esta mitología Del bien y el mal Siempre unidos Porque somos Una dualidad Necesitamos La parte negativa Para también sacar Lo bueno que somos nosotros De hecho El dragón del caos No va tanto Hacia la parte negativa Te revela cosas ¿Como qué tipo de cosas? Las cosas más profundas De ti mismo Tus miedos Tu sombra Y todas las ilusiones Que te han contado La sociedad Todas las mentiras Que te ha contado La sociedad No puedes hacer esto No puedes hacer aquello Y mira Sí Bueno También demuestra Tu esencia real Quien eres realmente Y es ahí cuando te vuelves Un verdadero monstruo Porque no hay un límite A lo que puedes hacer ¿Y cómo puedes Obtener esta ayuda De los dragones? Yo sé que Debes de tener Un ritual específico Aparte de la sapience Y tantos años De conocimiento En los estudios De los dragones ¿Cómo lo haces? Bueno Yo tengo Una forma Una formación Y tengo Dos talleres Que te ayudan A acercarte un poco La formación Si ya es Una formación Una enseñanza Completa Donde ves Magia Adivinación Sanación Chamanismo Jerarquías Draconianas Prácticas de Trascendencia Donde elevas Tu espíritu Técnicas de Ascensión Y bueno De ahí Ya se abre Todo tu mundo Porque empiezas A trabajar Con clanes Que los clanes Ya son dragones De otras culturas O sea Cada clan Tiene un dragón Específico No De hecho Pueden manejar a varios Pero son representados Por uno Estoy bien Hay una Hay una cabeza De clan Ok A eso te refieres Si hay una cabeza De clan Ok Hay clanes Que están divididos Los clanes Están divididos Por culturas Ok Las culturas De nuestro planeta O Que están fuera Del planeta Hay dragones Que son fuera De este planeta Y que tal Cuéntame La primera experiencia Que tuviste Dentro de De este estudio Porque prácticamente Lo tuviste Que haber hecho Así Si Por supuesto Bueno La primera El primer contacto Que tuve Con un dragón Fue En un parque Que está ahí Muy cerca De mi casa Ok Este Que no les voy a decir Donde Porque van a ir No Ahí está Es colinas del sur Ah ok Ya Ya nos sigo Este Bueno A ese lugar Entonces de cuenta Que empecé A hacer la práctica Que mi maestro Me indicó Ok O sea A tus ojos Y entonces Empieza a llamar La esencia De tus dragones Entonces empecé A llamar A mis dragones A mi esencia De dragones Y lo primero Que vi Fue un Un dragón Enorme Como bajaba Como Como atravesaba Con sus alas De verdad Lo sentí El color De cada dragón Es importante No no Bueno Si te quieres ver Muy técnico Pues van de acuerdo A los elementos Ok Pero realmente Varía Por ejemplo Mi dragón de aire Él es un dragón Que es Verde con blanco Tradicionalmente Sería amarillo O dorado Los dragones de aire Ok Pero no Realmente Es verde con blanco Y los dragones Eligen a cada persona O tú los llamas Y se te presentan De cualquier manera Digo Tú lo ves No sé Cómo explicar Yo nunca he visto un dragón Pero digo ¿Quién elige a quién? O tú lo creas Con tus necesidades No El dragón Tiene un libre albedrío Ok Segundo Cuando tú naces Tienes cinco dragones guardianes Por default Uno Por cada elemento O familia Ok Y A partir de ahí Los tienes que hacer crecer Es lo que yo te decía De enseñarles Tu mundo Así el dragón Evoluciona Y crece Hay personas Que sus dragones Son muy jóvenes Hay personas Que sus dragones Son adultos O ya son dragones Maestros Y el dragón maestro Es un dragón Que para bien Para mal Se ha ganado un nombre A lo largo de la historia ¿No? Así es Siempre los han puesto Como los ¿Cómo lo alimentas? ¿Cómo lo haces crecer? ¿Cómo le das Esa sapiencia y sabiduría De todo el mundo Terrenal Que ellos necesitan tener? Bueno Yo soy sanador Por ejemplo Ok Entonces yo llamo A mis dragones Para sanar Entonces ellos van aprendiendo Mis técnicas Entonces a partir de ahí Van creciendo Entonces ¿Qué va pasando? Me van mostrando también ellos Sus propias técnicas Y me dicen Mira Si le haces así Entonces Tú eres un sacerdote Draconiano Pero Te vas enfocado más A lo que es la sanación Con los dragones Yo soy muy versátil Yo puedo trabajar mucho Lo que es sanación Magia Bueno la magia ritual Alta magia Pesada Me encanta ¿No? Si porque cuéntame Que es lo que si es la energía Yo creo lo que te llama la atención ¿No? Pues si bien Rasguños Este Algunas mordidas De pronto Todo eso Se externa físicamente O simplemente Se queda en el sentimiento Del dolor de energía Porque también existe O nada más es Se externa Te rasguñan Te perten ¿Ah si? Si trabajar con dragones No es nada sencillo Ok ¿Y que trabajo se pueden hacer De alta magia Con los dragones? Bueno primero que nada Les enseñas tu mundo Porque ellos Ellos no entienden Así Entienden La amplitud Entonces hay que enseñarles No mira Es con la uñita ¿No? Si por el tipo de fuerza Que manejan ellos Te voy a poner un ejemplo Si no les sabes pedir bien Y ellos no comprenden bien Si tú les pides Quiero ahorrar Y se lo dejas A la consideración Del dragón Vas a ahorrar Pero tal vez vas a ahorrar Croquetas para gato No Te van a congelar Tus cuentas ¿Ah si? Porque ellos dicen Pues quiere ahorrar No quiere gastar Pues se las congelamos Y va a tener su dinero Pero integro Exacto Ok O por ejemplo Que importante Quiero un carro nuevo Antes hacen el viejo Si se los dejas a ellos ¿No? Entonces tienes que ser Como muy específico Porque son como niños Entonces si tú les dices Haz esto El niño va a hacer Lo que considere Que es correcto Para él ¿No? Si 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 Entonces tú le dices Mira haz esto Por esto Por esto Y por esto Ah bueno El niño ya entiende Entonces ya no es tan literal Así es Ya le vas especificando Que es lo que realmente requieres Y con ayuda de ellos Poder obtenerlo Pero es muy importante Como bien lo dices Hay que ser específicos Porque como ellos Están aprendiendo A estar en este mundo terrenal Si tú no le dices las cosas Tal y como son Bien lo explicaste Van a ser como unos niños Que a su punto de vista Está bien Pero no era lo que tú querías Exacto Entonces ¿Cómo debe ser específico? Tienes que decirlo Paso por paso Colores Modelo ¿No? Tal cual E incluso mostrárselo Mostrarle una imagen Una fotografía De lo que quieras Quiero esto ¿No? Pero no me deshagas Mi coche viejo Ah sí claro ¿No? Porque nosotros somos Muchos de seguir Conservando las cosas Que tal vez ya ni las vamos a ocupar Pero acuérselas Tenemos que tener ahí Somos recolectores Entonces es ahí Donde viene la segunda virtud Que la segunda virtud Es la alianza Cuando el dragón Entiende tu mundo Y tú entiendes El mundo del dragón Se hace una alianza Y al final Viene la tercera virtud Que es la amistad O sea realmente Los dragones Y los seres humanos Coexisten Y ellos te ven Como su igual Pareciera que no Pero nos ven Iguales que ellos Igual que ellos Tenemos libre albedrío Los dos Entonces un dragón Nunca te va a dañar Primero Te va a dar un Un colazo O te va a rasgoñar Y se va a ir Si tú dices Ay quiero perjudicar a alguien El dragón nunca va a perjudicar Siempre va A ayudar Porque ellos son maestros Del equilibrio Ellos mantienen El equilibrio En todo lo que hacemos Pues es una razón Por la cual nuestro planeta No se ha destruido Por completo Claro Bueno y también Por ejemplo Yo en este momento Que estoy trabajando Con energías Que estamos haciendo Investigaciones paranormales Yo me guío mucho En los dragones ¿Mande? Que divertido Si te juro que si Y me guío mucho En los dragones Porque son la sabiduría Y yo los utilizo De protección Mi armadura Trae dos Aquí en la parte de atrás Si se ve en el programa Me estoy volando la cabeza Pero mira Y ahí se ven los dragones Si ¿Ves? Entonces los estoy ejemplificando De esa manera No tiene que ser así Tal vez un dragón ¿No? Pero yo quise representarlos De esa forma Porque es la protección Que necesito Para hacer todos estos manejos De entidades Tanto positivas Como negativas Mira tú traes tu medallón Igual Entonces Es una fuerte protección Y la gente que dice No es que los dragones Se quedaron Se extinguieron No existen Si existen Si existen Y cuéntame ¿Cómo es esa parte De la sanación Por medio de la energía De los dragones? Bueno Hay cinco familias Ok Una por cada elemento Y lo que Se hace con ellos Es Llamas a los A las cinco familias Ok A los cinco sanadores De esa familia Eso O a veces Llegan Tres dragonas Muy viejas Las tres Son las maestras Reales de la sanación Entonces ellos Sanan Los dragones de tierra Sanan todo lo que es El cuerpo físico ¿No? Todo lo que viene Siendo Huesos Músculos Órganos Sistemas Bueno Hay una cosa No te voy a Si vienes con una pierna rota No te voy a Ensamblar la pierna De nuevo Pero si puedo hacer Que el dolor Disminuya Disminuya Y puedas soportar Hasta que pueda Realmente llegar A una persona adecuada Y poder curarte Esa parte física ¿No? Porque recordemos Que nosotros Nos manejamos Por campos áuricos Que nos manejamos Por energías Y con base en eso Nosotros vamos a poder Mitigar un poco El dolor Y poder sanarnos ¿No? Exacto Y bueno Te ayuda mucho A la rehabilitación Ok Eso es más que nada La sanación con dragones La rehabilitación De tierra De tierra Porque tenemos Dragones de fuego Que nos sirven Para la limpia Que nos sirven Para la armonización Tenemos dragones De espíritu Que ellos trabajan Mucho lo que es El karma La reintegración De los cuerpos Reconexiones Espirituales Trabajan mucho Registros akashicos Trabajan mucho Contratos de vida Ok Trabajan Bueno Los dragones de agua Mucho De emociones Mucho de trabajar La parte El agua Siempre va a representar Esas emociones Del ser humano No todas las emociones Habidas Y por haber El agua es la mejor Representante De todo ello Claro Ok El dragón de aire Nos va a ayudar mucho Para lo que es Pensamiento Todo lo que nos va a servir Para lo que es El sistema nervioso Ok Lo corrigen bastante Mejoran lo que es Sinapsis Neurotransmisores Las neuronas Pueden llegar a regenerarlas Entonces Son seres Que han trabajado Mucho en la parte De la sanación Incluso Hay dragones Que ya trabajan Sus especialidades Que son estados De conciencia Increíble Todo lo que es Esta magia De la energía De los dragones Ahora que nuestro Queridísimo Lalo Nos está hablando De ello No te me vayas Vamos a un corte comercial Regresamos rapidísimo El tiempo Se está ahí Volando Como todos los días Pero bueno muchachos Regresamos Este es el punto crítico Punto com El roast esotérico Recuerden vestir Sindachi Porque es la marca Mexicana Número uno A nivel internacional Totalmente hecha a mano Pintada por artesanos Y que claro Vas a marcar diferencia Viste Sindachi Regresamos Sigue escuchando El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Sigue la señal De el punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de Triple W punto El punto crítico Punto com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook punto com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico Continuamos en El roast esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Gracias por estar con nosotros Aquí en el punto crítico Punto com El roast esotérico El lugar donde nada más Vienen los expertos Y chicos Quiero darle las gracias También aquí a mi querido Lalo que nos ha traído Parte de las croquetas Que están ayudando Estos gatitos Amapau animalista Que se dedica a hacer Esta labor altruista De rescatar Esos pequeños meninos Que se encuentran En situación de calle Y que pueden sufrir Pues algún accidente Que pueden perder la vida Recordemos que los gatitos En específico Tienen también Esa magia mística Desde la antigüedad Los egipcios Los consideraban Como prácticamente Unos dioses Eran sus dioses protectores Entonces Nosotros No debemos de perder También esa magia No nada más a los gatos Sino cualquier animal Porque también son parte De nuestro universo Y nosotros Tenemos que aprender A vibrar Con todo lo que existe Aquí alrededor de nosotros Entonces Muchas gracias Mapau también Ustedes muchas gracias Mapau animalista Por hacer esta gran labor Aquí les tenemos Sus kilotes de croquetas Entonces se los haremos llegar Y pues agradecer La calidad de seres humanos Que son ustedes también Y bueno Seguimos ya con la última parte De este gran programa Con nuestros invitadasos De lujo Nuestras hermosas queens Por el lado izquierdo Que nos traen promociones Y que también nos van a decir Ahorita Si creen Todo esto de las energías Si creen Los dragones Y el ritual que hacen Antes de salir a cada juego Y también del lado derecho A mi queridísimo Lalo El sacerdote Draconiano Me encanta ese nombre Te lo juro En serio Me encanta como se escucha Tiene tanto poder Y aparte No sé No sé Tiene algo que me llena Así me hace vibrar De emoción Pero bueno A ver chicas Antes de pasar otra vez Con mi queridísimo Lalo Cuéntenos Cuál es su ritual Que hacen antes De entrar al campo Pues antes de empezar Cada partido Ya después del calentamiento Y todo Hacemos un círculo De oración Todos nos agarramos De las manos Entre ellos También los coach Hacemos un ritual De oración Hacia Dios El Padre Nuestro Pedimos que Por favor Proteja al equipo Proteja al equipo contrario Nos dé el triunfo Si es su voluntad Y no deje Que ninguna Persona se lesione Que vamos a jugar De una forma sana Y le damos gracias Excelente Y las manos Es una de las fuentes Más importantes Donde nosotros Vibramos Y tenemos esa energía Entonces Es ahí cuando Las buenas energías Y el positivismo De cada persona Se va a ir pasando Uno a uno Entonces podemos hacer Infinidad de ejercicios Ahorita igual Incluso podemos hacer Uno donde podemos sentir Nuestras energías Por medio de las manos Sin necesidad De tocarnos Entonces Practíquenlo también Y es importante Todo este manejo Porque realmente Nos ayuda a poder salir Con una actitud En este sentido Hacia ustedes De ir con toda la fuerza Al campo De ser los número uno De ganar Y de cumplir ese objetivo Que creo que todas las Queens lo tienen Y quieren Llegar a ser campeonas Que lo van a hacer Van a ver Tienen una buena actitud Y bueno ¿Qué opinas de su ritual Mi querido Lalo? Pues está bastante bien Bastante completo La verdad Es bueno también Que piensen En el otro equipo Y que no se relacione Nadie Eso también es muy importante Un juego limpio Para todos Eso es muy sano De verdad Y ayuda mucho A las energías ¿No? A cómo vas a salir Cómo vas a pisar el campo Y todo este manejo Realmente puede ser Muy fototo para ustedes Y ahora cuéntenme Mis queridísimas Queens ¿Cuándo juegan? ¿Dónde juegan? ¿Y qué regalotes traemos? Jugamos este domingo A las 3 de la tarde En campo En Ojo de Agua Ojo de Agua Ok Y tenemos Tres pases dobles Tres boletos dobles Para nuestros amigos Que nos están viendo La dinámica será Que nos mencionen Que me vieron a mí Estoy en Ceci Ceci A la defensiva Sí Este Me conocen como CESOA Pueden decir también Que vieron a La coach Perla Y les daremos Sus tres pases dobles Tres pases dobles Digo No queremos entrar aquí En el De cuánto cuesta Yo no sabía que cobraban Porque mi hermano Jugaba fútbol americano En piel de rojas Y ya sabes Igual a mí me tocaba Viajar del estado De los Raiders De los bucaneros Nos íbamos con los del Tec de Monterreno Los borregos Entonces Era también Un ambiente familiar Padrísimo Pero qué bueno Porque realmente La liga Así es como Se está apoyando También para que Este deporte Pueda salir adelante Y yo sé Que el costo Lo monetario No importa chicos Lo que importa Realmente es ir A convivir Apoyar este talento Apoyar estas nuevas Personas que están Sacando tal vez A mujeres Que necesitan Limpiar ese espíritu Limpiar esa alma Y ese pensamiento De no hacer cosas malas Como volvemos a regresar A las redes sociales Y así hay infinidad De ejemplos Nada más eso Pero qué bueno Realmente chicos Apóyenlo Ya saben Aquí tenemos Tres pases dobles Para que vayan A apoyar A nuestras queridísimas Amigas Queens on Fire ¿Por qué ese nombre? A ver cuéntenme rapidísimo La coach Es la más indicada ¿Verdad? Sí porque ya estoy ¿Quién contesta La pelea Yo como maestro A ver usted señorita La idea realmente Fue de nuestro jet coach Que es Luis Realmente él diseñó Yo creo que soñó Y aparte Concilió con todas las chicas El logotipo El que éramos unas reinas El que él quería Esa parte femenina Pero fuerte Que es la pasión de jugar Entonces cuando Cuando se concluyó El nombre Porque es como un bebé Cuando tienes un bebé Una idea El crear Este Y el ver a nuestro equipo Las chicas cuando iniciaron Entrenando Tenían demasiado Demasiado temor Este A muchísimas cosas ¿No? Incluyéndome yo Que soy preparadora ¿No? Este Mi especialidad No Es el fútbol americano Mi especialidad Este Son las pesas Pero Este Pues el ir motivando A estas chicas Verlas crecer Ver como son una familia Ver el El ahínco Que tiene el jet coach Como Como salió Esa Esa idea De llamar los Queen on Fire ¿No? Este Logotipo Nuestros uniformes O sea Ha sido fascinante Súper fascinante Súper padre Este Ver el sacrificio Con que han comprado Su equipo Sus uniformes Este Que están todas lesionadas Y que órale Pues a jugar Y siguen entrenando Es uno Y este Y el es Estarlas aplicando Vas y entrenado Y esto Y lo otro Y vas a jugar Y vas a ganar O sea El estar mentalizando Los unos por objetivos En el caso personal Pues no nada más He sido Este Entrenador No he sido Competidor Entonces La idea es Firme No hay segundos lugares Así es Siempre vamos Por el primero Y para atrás Ni para tomar impulso No se crean Esos comerciales Que dicen Solo para impulso No nada Para atrás Y para tomar impulso ¿Mandé? O el yamerito ¿No? Si O el yamerito Eso no existe Hay que quitarnos De la cabeza Y bueno Manejan el fuego ¿No? Es lo que principalmente Ahorita nos vas a explicar Por qué es importante Que este equipo Con base en los dragones Ocupen el fuego Mi querido Lalo Bueno El fuego para los dragones Es impulso Es voluntad Es poder También es Transformación Transmutación Y bueno También el fuego Es implacable Y puede eliminarse Y sale de control Entonces es bueno Que tengan El coach Que siempre Hasta aquí Si que tengan No es el límite De poder ganar No al contrario De que superen ese límite Pero siempre y cuando Nos llevemos Por medio de otras personas Tal vez lastimando Yo sabemos Que es un deporte De alto rendimiento Y que a fuerza Va a haber personas Que se van a lastimar Y de contacto Pero obviamente Hay trampas Yo me acuerdo mucho Mi hermano se fracturó El dedo se lo voltearon Así para atrás Y ya me explicaban Que son cañas Y que se te avientan A las rodillas Y ahí te lesionan Entonces hay mucha gente Con malicia No sé si les ha tocado A usted Yo creo que sí Maestra Sensei Le ha tocado todo Porque ha tenido Una buena carrera Entonces ese tipo de personas Ese tipo de técnicas Creo que no lastiman Y digo Creo que lastiman Y creo que Que perjudican al equipo Tanto espiritualmente Como a la persona Porque recordemos Que un deporte Es para poder salir adelante Para librarnos De esos malos pensamientos Y no para hacernos enemigos De las personas Tenemos que ser amigos También hasta del enemigo Entonces Fíjate que Que yo sí Ahí en pieles rojas Si los voy a quemar Yo me acuerdo mucho Una vez tomé un entrenamiento Con ellos Digo yo era el básico Era el primer entrenamiento Nunca iba a regresar Yo me dedicaba más al soccer Pero yo dije Bueno Voy a regresar A tomar otro entrenamiento Para ver cómo es Porque mi hermano Nos peleábamos Ya sabes La lucha de Egor Nada es que el soccer Es más pesado No que el fútbol americano De verdad El fútbol americano Es muy pesado Pero no hay nada Como el valer Entonces Pues total Ya tomé esa clase No podía más Y entonces Una junta de ellos Era de A ver Si no podemos Nada es que los cabrones De tal equipo Que ya nos tienen Hasta el gorro Y que ellos Si nos lastiman Vamos a hacer esto Y yo quiero que lo lastimes Y yo ¿Qué? O sea a ver ¿Qué? Y yo todavía no estaba metido En toda esta situación Espiritual Estaba más chavo Más chavo Ahí si me chuparon ellos Solito Entonces Estaba metido Más en lo que era El deporte Más en la juventud No me importaba Tal vez lo espiritual Pero si me di cuenta De que estaban mal Estaban formando Unos deportistas Pero erróneos Porque Lo que ellos iban a buscar Era lastimar al equipo Y no importaba Si ganaban o perdían Era cuántos lastimaron Más en el campo Y yo ¿Qué onda? O sea De eso no se trata El fútbol De eso no se trata El americano Ni el deporte Ninguno Por cualquiera que sea Ninguno Entonces Qué bueno que tengan Esa ética De formar a las mujeres A estas chicas Hermosas De una buena actitud Y que obviamente Sepan jugar limpio No siempre se gana En el campo También pierdes También pierdes Pero sabes que tú Diste el mejor juego limpio Que ellos Que tal vez pudieron Haber ganado Haciendo trampas Comprando referees Porque hay infinidad De cosas que se dan Entonces muchas felicidades De verdad también Por esta labor Que están haciendo De invitar a todas las chicas A que se junten con ustedes Con Queens on Fire Para que puedan crecer Para que se salgan De tal vez los vicios Que pueden existir En toda la sociedad Y pues obviamente Alimenten bien su cuerpo Oxigenen su cerebro Y pues muchas gracias Por estar aquí De verdad Díganme sus redes sociales Por favor Muchas gracias Bueno la página del equipo Es Queens on Fire Ok Diagonal FXL Ok Y a mí me pueden encontrar Como Cezua 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 Bueno si lo explicas mejor Porque yo antes Te voy a buscar Cezua Y no voy a dar Con ninguna Cezua Que era esta Entonces ¿Cómo se escribe Cezua? C E Ajá Z Ajá A Ok perfecto Coach Perla Pues la misma página Misma página ¿Tienen algún teléfono Para que la gente Se pueda comunicar Con ustedes Y pedir tal vez informes Saber los lugares De entrenamiento Pues en nuestra página Se meten a la página Oficial del equipo Ahí está la información Está un número telefónico Donde se pueden ustedes Comunicar Llamar Pedir informes Y adelante Ir a cualquier entrenamiento Y nosotros con mucho gusto La recibimos ¿Hay algún entrenamiento Como de prueba Que yo diga A ver yo quiero entrar Pero no sé Si me convenza o no ¿Puedo probar? A ver si me gusta O esto ya es de decisiones Yo entro Y me quedo Todos los entrenamientos No Desde el principio Se les hace abierta La invitación Nosotros somos una familia Hay mucha cordialidad Mucha armonía Mucho compañerismo Porque nosotros Hemos metido Mucha mentalidad Volitiva Gente proactiva Gente propositiva Gente con metas No con objetivos Bueno que lo mismo Pero lo que hemos hecho Es de que la gente Que llegue Va a ser bien acogida Este Va a ser comprendida Del nivel Que van a empezar De la nada No importa Tenemos la paciencia Y hablo por todos Los coaches Este Para poder dar Este Directrices Y ver si realmente Eso es lo que les Atrayen En los entrenos Y si realmente Deciden jugar Pero de hecho Y de plano Te lo digo No es porque sea Mi equipo Pero hay mucha armonía Somos una familia Que padre Algo que se me estaba pasando ¿Edades? A partir de los 18 A partir Eso si es A partir de los 18 Específico Tal vez No por ustedes Ya es por la liga La liga ya es algo Que pide de requerimiento A partir de los 18 años Obviamente porque estamos Tal vez están En Likra No es por Más que nada Por lo físico No la imagen Que van a También observar Que tienen que ser Ya libres también Y bueno Hay niñas que les ha tocado De yo quiero entrar Yo quiero entrar Si pero no Tienes 16 años Pues si si Hay una Una muchacha Que tenemos en el equipo Que todavía es muy pequeñita Tiene 17 años Pero Ella seguía yendo A los entrenamientos Y dijo adelante El día que ya me toque jugar Me meto Ah eso si se puede hacer O sea con el Permiso y la autorización La autorización del padre Decir quiero que mi hija Venga y entrene Pero ustedes no la van a meter Al juego hasta que cumpla La mayoría de edad Mientras pueden ir Entrenar antes Para que ya cuando Cumplan esa edad Pum debute Claro Increíble De verdad Felicidades Y bueno gracias Por haber estado aquí Con nosotros Gracias Vámonos contigo Mi queridísimo Lalo Sigueme platicando De estos dragones De esta magia De esta sanación Que tú me estabas comentando Que tenías los cuatro elementos Que ya ahorita Los dijimos un poco más Ahora quiero saber ¿Puedes hacer un ritual Por medio de los dragones? ¿Para que un equipo gane? Pues puedo ayudarles Sí Abrirles los caminos Exacto Pero ya depende Mucho también De la actitud de la gente Porque por más Que yo haga Si la gente Si la gente No lo aterriza No hay manera Mira La magia funciona De la siguiente forma Necesitas de un deseo O un pensamiento Ok Necesitas de una emoción Ok Que te motive Necesitas de una proyección De Ah Aquí quiero llegar Todo me suena Como el que valió Oye Ajá Y necesitas una Y necesitas una acción Una acción Que por más que yo haga magia Si ellas no le echan ganas Pues no va a funcionar Sí, o sea No se dan las cosas solitas ¿Verdad? No Entonces necesitas De esos cuatro requerimientos Yo pongo la parte energética Ok De abrir los caminos Hago que se muevan las cosas Para que Funcione Para que no se lastimen Para que estén protegidos De ahí A ver un resultado Es La persona Tiene que hacer Su esfuerzo Si no No me funciona Ok Y cuéntame una experiencia Que hayas tenido Dentro de toda tu trayectoria Que has manejado a los dragones Que te has Formalizado como un sacerdote Draconiano ¿Qué experiencia más fuerte Has vivido Aparte de la primera Donde conociste a uno de los dragones? Ayudando ya a la gente Ayudando ya a la gente Sí, sí Y ayudándola Bueno La Yo creo que la experiencia más Fuerte que he tenido Tuve una alumna O tengo una alumna más bien Que Tiene un problema en el brazo No tenía un problema en el brazo Ok Llegó contigo con el problema en el brazo Ya no funcionaba su brazo ¿Qué le pasó? Si podemos cerrar Si podemos cerrar Ella Ella dedicaba Ella se dedicaba A la esgrima medieval Ok Y pues llegó un momento En que su brazo se atrofió De tanto andar moviendo la espada Entonces los doctores Fue con varios doctores Y los doctores le dijeron Señorita La única opción que le queda Es operarse Ajá Fue conmigo Entonces le dije Mira ese brazo tiene remedio ¿Quieres intentarlo? Y me dice Sí Ahora le van Las engradas ya no podían Ni escribir Ni sostener nada Entonces los dragones Empezaron a tratar Literal Fue como si le hubieran Reemplazado el brazo Ahora la chava Escribe perfectamente ¿En serio? ¿Y cómo fue ese manejo De energías? ¿Cómo lo pedías? ¿Cómo? ¿A ella la sentabas En algún lugar específico? ¿Lo hacías desde Lugares separados? La acostaba Ok Porque si fueron como variaciones Nada más fue uno Y también este Bueno Ella se hizo esos ejercicios También ¿No? Sí claro Claro Es lo que comentas O sea yo te puedo hacer Y ayudar muchas cosas En muchas cosas energéticas Pero si tú no cumples Tampoco con la parte física De que tienes que mover Los dedos diario De que tienes que hacer Algo de movimiento Con la muñeca Entonces obviamente No va a funcionar Porque todo va junto ¿No? Junto con pegados Sí claro Entonces lo que le ayudé Fue a eso Ok Y vi los resultados Y sí fueron como muy impactantes Porque la chava me dijo ¿Qué crees? Ahora escribo Mira Agarro una pluma Ya te puedo picar los ojos Sí Oye ¿Cuánto tiempo fue el proceso? ¿Cuánto se tardó Mi querido Lalo En poder hacerlo? Fue Pues sí fue un proceso Un tanto largo Porque era de Híjole Tengo que ajustarlo No ha quedado bien Tengo que moverlo Tengo que Esa fue una experiencia Pero también la chava Fue con mucha fe A que yo la ayudara Sí ¿No? Sí, sí, sí Fue con mucha fe Para que yo pudiera ayudar A esta persona Ok No nada más Fue De parte mía Fue el 90% de la chava Que realmente quería Ella quiso hacerlo Quería sanarse a sí misma Ok Esa es una experiencia He tenido Muchas experiencias Desde Quitar trabajos ¿No? Este Limpiar espacios Y me ha tocado Limpiar casas Que de verdad Dices Híjole Está embrujadísima Claro Y ahí voy con mis Hasta luego Ya Ya se nos va Ya se nos van a entrenar Nuestras queridísimas queens Y las limpias Entonces Ok Todo ha sido Todo un proceso Todo una enseñanza ¿No? Porque no nada más es Híjole Voy a Voy a restaurar Brazos Y ya ¿No? Es mucho más Que esos dragones Es mucho más Que eso Y mucho más amplio Claro Es impresionante Todo lo que pueden hacer Si se queda uno sorprendido ¿No? Por ejemplo Tuvimos una pacientita Una alumna y yo Que estaba estudiando conmigo Una maestría de dragones Y me dijo Tengo una pacientita Que le pueden Este Que le diagnosticaron Hidrocefalia O sea La niña iba a nacer Con hidrocefalia Entonces Tratamos a la niña A distancia Antes de que naciera Claro La niña salió perfecta Los doctores No se imaginan No se explican Cómo Y no Nunca les dijeron Que utilizaron La técnica De sanación Con dragones No Imagínate Voy con una alopata Y le digo eso Es que sabes La mente cerrada También de cada ser humano Nos impide Realmente utilizar Todo el potencial Que tenemos Como es la mente Con eso Sabiendo utilizar La mente al 100% Podremos hacer cosas Inimaginables Sanarnos a nosotros mismos Y es lo que tú ocupas Para tener a los dragones Aquí con nosotros Claro Tuviste que enseñarle Yo tenía esa duda Tuviste que enseñarle A utilizar a sus dragones A esta chica Que no podía mover los brazos Para que le ayudaran a sanar O con tus dragones La sanaste Ella tenía sus Ella tiene sus propios guardianes Yo tengo mis propios guardianes Ok Sí Tengo Muchas cosas Aparte de eso Están los maestros De la sanación Y aparte Están los maestros De las De las esferas De conciencia Que tenemos Nueve esferas Para arriba Nueve esferas Para abajo Nueve esferas En esta tierra Que nos apoya Y yo me baso mucho En esa técnica Para sanar Y trabajo Todo Todo lo que te imagines Lo trabajo En esas esferas Pero son esferas Que es una técnica De dragones Pero La verdad En esencia Es de dragones Que tu puedes llamar Lo que tu quieras Claro Definitivamente Maestros ascendidos Guías guardianes Animales de poder Puedes hacer Malta magia Lo que tu quieras Se puede hacer Dentro de esas esferas Siempre y cuando La persona venga con Si quiero Claro Siempre estar abiertos A tener esa disposición De poder creer En lo que es la energía De sentirse Atraídos Por esta magia Porque si tu dices Lo voy a hacer Nada más Para saber Si es cierto Perdón Nunca te va a funcionar Y te vas a seguir Quedando con la idea De no es cierto No es cierto No es cierto Hay que abrir la mente Y el cuerpo Para poder Tener estos resultados Y conocer la espiritual Y la magia De lo que son los dragones Y aun así Personas escépticas Que han ido a vernos Se convencen Se convencen Terminan convencidas De que no Pues si No Así es Me pasó Que llegó una señora Con muy mala actitud Una vez Pero de esas Que dices Híjole Si 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 Pesadita La señora Terminé convenciéndola De que Del tratamiento Mira Salió Entró mal encarada Y salió feliz Exacto Te cambia la energía Toda vibra Se transforma Entonces Eso es lo que nos ayuda muchísimo Por favor Mi querido Lalo Se acabó el tiempo Danos tus redes sociales Si claro La página de Facebook Es el dragón ancestral Ok La página De internet Es un blog Que es www. Draco Ancestral Punto Blogspot Punto MX Y Bueno Tengo mi celular Es 55 18 15 61 06 Y 55 80 86 29 31 Esto es Yo trabajo Por cita Ok Así es que Llamen Para que puedan Hacer su cita Y puedan Conocer esta magia Puedan Curarse Y acercarse A los expertos Que realmente Les van a ayudar Con los dragones Así es que Recuerden La magia la hacen ustedes La sanación La hacen ustedes Y tenemos promociones Si Cuéntanos Este Voy a regalar 4 4 sanaciones Las personas Las primeras 4 personas Que se contacten Conmigo Tendrán Sus 4 sanaciones Ok Y aparte Que nos escriban En el facebook Que nos escriban en facebook También el de padme En el mio En el del programa Padme evidente Padme castellanos En el de Abraham mojica Facebook Ahí diganos Nosotros vimos En el punto Crítico En el rosa esotérico La sanación Con dragones Y queremos Que nos den esa promoción ¿Cuánto nos vas a dar De promoción? Voy a dar Voy a dar 4 4 promociones 4 regaladas 4 regaladas 4 consultas Regaladas 4 consultas Regaladas Ok 4 personas Y aparte Los que hayan Escuchado el programa Les voy a regalar El 20% De descuento Ahí está muchachos Es que así Más no se puede Las personas Que ganaron Las consultas Este Nada más Que si les voy a pedir De favor Eso Que me escriban ¿No? Ok Los escriban Para Para Ya Concertar Sus citas Y El resto De las personas Pues Tendrán 20% De descuento Ahí está muchachos Pues muchísimas gracias Por haber estado aquí Con nosotros En El Rozo Esotérico El placer Es todo mío Muchachos Y que bueno Que ustedes También están Al pendiente De nosotros De este Su mejor programa El Rozo Esotérico Por triple W El punto crítico Punto com Yo soy Abraham Mojica Y a nombre de Padme Evidente Les doy las gracias Por un viernes más No sin antes Recordarles que Sindashi La marca mexicana Número uno En ropa Pintada totalmente A mano Es todo un lienzo Que vas a tener En el cuerpo Piezas únicas Y también Tú vas a ser El único Con esas piezas Así es que Visítalos en Facebook Sindashi CDMX Conoce la marca Vívela Disfruta Y consume México Muchísimas gracias Nos vemos Y nos escuchamos El próximo viernes Bye El punto crítico El punto crítico Presentó El roast Esotérico Con Padme Evidente Y Marco Chacón Despertando tus sentidos Sigue la señal de El punto crítico A través de nuestras Plataformas digitales Búscanos en Tuning Radio Como El punto crítico O a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Lunes a viernes De cinco a seis de la tarde Y sábados En punto del mediodía El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Opinión Política Reportajes Espectáculos Cultura Deportes Y mucho más Sigue las noticias Minuto a minuto A través de www.elpuntocritico.com El punto crítico Información útil Para la toma de decisiones Facebook.com Diagonal el punto crítico Twitter Arroba el punto crítico